Hola a todos, en este video les expondremos acerca de un tipo de arquitectura vernácula latinoamericana. Historia de construcciones en Perú. Perú es un país constituido en base de diversas culturas, donde alberga la cultura más grande de Sudamérica, considerada pancultura, porque el territorio se expandió en otros países con referencia al imperio incaico, en las culturas perincas que llevó a profundizar manifestaciones religiosas, lo que hizo que se crearan edificaciones de culto como templos para venerar a sus dioses. Los materiales más utilizados a lo largo de la época fueron adobe, tapiar y piedra. La diversidad de cultura que tuvieron origen en Perú fueron a superar los 21. Fueron diversas en el horizonte temprano o formativo e intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío, horizonte tardío. Se ha seleccionado la variedad de complejos arqueológicos de diferentes culturas, a los demás representativos y con el objeto a demostrar avanzados en arquitectura e ingeniería que se conocía en la época. Estos dos monumentos arqueológicos son representaciones culturales que se expresan gran respeto a sus dioses. Este respeto hizo sociedades muy agradecidas en el ecosistema. Historia de la comunidad Al sur del territorio peruano y parte norte de Bolivia se encuentra el lago Titicac, alrededor de este. Se acentuaron varias culturas como es el Pucara, Chipara y las más influyentes, Tihuanaco. Este lago era la zona de confederación política de varios grupos sociales, entre los 200 a.C. hasta los 200 d.C. De estas culturas confluyeron, creando así una aleación de aquí surgieron los embates ideológicos más frecuentes de la cultura tihuanaco. En la actualidad esta zona tiene muchísimas similitudes, como creencias, lenguas, asignias, etnias y costumbres. Etnias constructivas y agrícolas, la única diferencia de este tipo es la vestimenta. Otra similitud son los putucos que se encuentran en Perú y Bolivia. La cultura huacaraní tuvo mucha influencia en la vivienda de los putucos con respecto a la tipología. Podemos encontrar dos tipologías, viviendas de techo de paja y de techo de forma cónica. En ambas plantas es circular. En la actualidad la provincia del Zaman, Taraco, tiene mayor preferencia de los putucos. La palabra putuco tiene origen lingüístico incierto de la hipótesis desarrollada con respecto a que manifiestan que podrían relacionarse con el quechua, que es el aymara e incluso el urquilla, y la lengua urugu. En la actualidad la palabra de este uso cotidiano es vigente en las poblaciones y los investigadores para descubrir estas formas arquitectónicas. El putuco es una estructura de base cuadrada o rectangular de cima cónica cuyas paredes y cielos se construyen únicamente con champa o bloques de adobe. En la actualidad las provincias del Zaman, Taraco, tienen la mayor presencia de putucos. Función de los putucos La función que tiene cada putuco se dispone de acuerdo al uso que se le dará. Algunos funcionaban para las actividades domésticas de la comunidad. El conjunto de varios putucos formaba un complejo habitacional. Algunos eran construidos para depósitos de objetos y productos. Otros servían como cobijo de animales y plantas. No todos eran construidos para viviendas. Algunos se destinaban para actividades domésticas como habitaciones y en algunos casos se les otorgaba funciones combinadas como cocina-habitación o bodega-habitación. Materiales para la construcción de putucos Los putucos son construcciones hechas en base a bloques de barro y pasto denominados champas. En algunos casos mayormente suele usarse el adobe debido a la facilidad de producirlo. La tierra es el material principal y básico en la construcción de los putucos. Como primer material tenemos la champa. Tiene un origen quichua y se utiliza para designar a una masa de tierra trabada con raíces entregruzadas. Estos bloques de tierra son extraídos del mismo suelo utilizando como herramientas una chaquitalia. Esta tierra contiene raíces entrecruzadas de ichu y otros pastos silvestres como chiji o quemello. Como segundo material tenemos el adobe. Es un material preparado a base de tierra húmeda y paja. Sus dimensiones aproximadas son 43 x 31 x 14 cm y 37 x 29 x 13 cm. Este tipo de material es muy usado por la facilidad de encontrarlo dentro del contexto. Ya que a veces en muchos de los terrenos cercanos harán la tierra para los cultivos y como resultado de esto hay la disponibilidad de extraer el material para el adobe. Finalizamos con la madera. La madera es usada principalmente como soporte estructural y en los vanos de las puertas. El proceso constructivo de los putucos. El putucos es una estructura de base cuadrada o rectangular de cima cónica, cuyas paredes y cielos se construyen únicamente con champa o adobe en algunos casos. Lo primero que se debe realizar es la preparación del terreno. La preparación del terreno es fundamental y esto consiste en retirar todos los elementos que interfieran en la realización del trabajo, que es el trazo de los límites de la obra, como primer paso. El trazado consiste en limitar el área de construcción y marcar el asentamiento de los bloques de adobe o champa. La delimitación se realizó ubicando estacas de madera en las cuatro esquinas y luego con ayuda de un hilo marcar la delimitación. La dimensión varía entre 3x3 y 4x4 metros y el ancho de la puerta varía entre 70 u 80 centímetros de ancho. Como segundo paso en la edificación de los putucos se inicia con la construcción de los muros. Inicialmente estos muros se levantan hasta una altura aproximada de 30 centímetros y se define la ubicación de la puerta. Como tercer paso tenemos la transición de muros a techo. Se colocan los refuerzos de madera que permiten la transición de la forma rectangular o cuadrada que tienen las paredes en la planta del putuco y la cubierta superior que se dispone de forma redondeada o medianamente triangular. Estos refuerzos se otorgan a la edificación y estabilidad estructural. Construcción de la cubierta La cubierta se continúa construyendo con bloques de champa o adobe formando hiladas sucesivas. Es decir, los bloques de champa o adobe se disponen sobresaliendo hacia la parte interior de la edificación hasta completar el cerramiento gradual que culmina la cúspide con un solo bloque de champa. Como característica principal de los putucos tenemos que su planta es cuadrada o rectangular, techada con una falsa bóveda de barro en forma de cono, y en algunos casos con una pequeña abertura en la parte superior para la eliminación de humos. Se accede por una pequeña puerta y puede carecer de ventanas. El putuco aparece como una solución a quienes tienen menos recursos, ya que su construcción no requiere de sistemas constructivos complejos. Además, estas construcciones no contaminan y utilizan materiales totalmente adecuados a su contexto, por lo cual es un claro ejemplo de arquitectura sostenible. Con respecto a la circulación, a la iluminación y la ventilación de los putucos, podemos decir que la circulación de los putucos depende del uso que tenga cada uno, ya que pueden tener la función de dormitorio, cocina, bodega, entre otras. La iluminación y ventilación también dependen de la función que vaya a cumplir. Cuando es para cocina, tiene ventanas y aberturas en la parte superior. Estas sirven para eliminar el humo de la cocina. En el caso de los dormitorios o bodegas, estos llevan menos aberturas y su única entrada será la puerta. Y una abertura en la parte superior, que permite la respectiva ventilación. Con respecto a su comportamiento térmico, podemos decir que el putucu tiene la propiedad de mantener el calor, de proteger del frío y de la humedad. Por lo tanto, se convierte en una excelente vivienda para los humanos, un adecuado espacio para proteger los víveres y un refugio obligado para las ovejas o torvalos. Debido a que el contexto en el que se ubican este tipo de viviendas puede alcanzar muy bajas temperaturas. Como sugerencia constructiva, planteamos de que se pueda añadir una cimentación ciclopea. Esta para mejorar las condiciones del terreno. Ya que al ser implantados los muros directamente sobre este, estos quedan expuestos a condiciones de humedad. Por ende, con una cimentación ciclopea, se perderá al material de la casa una mayor durabilidad. Además, con ello podremos estabilizar mejor el sueldo y este tendrá una mayor capacidad partente. Gracias por ver el video.